Daniel Lipovetsky es legislador del PRO y Alejandro Baudar es legislador del MST Nueva Izquierda, ambos en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches a ambos. ¿A favor o en contra de legislar sobre trapitos y limpiavídeos, Alejandro? Yo creo que hace falta legislar porque responde a un problema que hay objetivamente en la ciudad, lo que no creo que con una medida solamente de represión se solucione el problema. Primero porque, como bien se decía recién acá, el tema, por ejemplo, de las mafias, las mafias están muy relacionadas al poder político y al poder policial, para eso no hace falta ninguna norma, lo que hace falta es directamente tener la voluntad de ir y sacarlos. El gran problema de normas represivas que caen bien en la sociedad, porque la sociedad está cansada, es que muchas veces terminan yendo contra el perejil y no contra las verdaderas mafias que se buscan la vuelta, porque como están apañadas por el poder político... Sí, pero que te raye el auto es el perejil. No te lo raye la policía. Sí, pero hay experiencias, por ejemplo... Si no le diría la guita que te pasa la llave por el auto es el perejil. Desde ya se trata de ir contra el delito, de ir contra los apretadores, de ir contra todo. Yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. El problema es cómo lograr eso, ¿no es cierto?, con algo que sirva y no tratar de leyes que caen bien de manera populista, pero que no solucionan el problema, porque mañana ese va a estar, y el que no va a estar es el tipo que a lo mejor por un problema social termina tratando de buscarse un peso, porque eso es parte de la realidad. Si no hubiera una situación social tampoco habría miles de personas dedicadas a eso, que ese es el otro tema que hay que también discutir. Daniel. Bueno, claramente nosotros estamos a favor de legislar este tema. Creemos que ya en la Ciudad de Buenos Aires ya hay una regulación al respecto y ha fracasado, porque justamente ya hubo muchas denuncias, pero lamentablemente la justicia no tiene instrumentos para poder condenar a las personas para poder probar que se cometió el delito, por eso no queremos que lo que hay que hacer es justamente prohibir la actividad, que es lo que están proponiendo los jefes de gobierno con el proyecto que ha enviado. ¿Prohibir la actividad de qué? ¿De los trapitos, limpia vidrios? De los trapitos y limpia vidrios. ¿Cómo sería eso? Bueno, en realidad... Se acerca un limpia vidrio al auto, señor lo ve la policía, señor venga preso. Exactamente. ¿A qué cárcel va? ¿Con qué cargo? Tiene la pena de arresto o la sanción de multa, que es lo que prevé el proyecto de ley que se eleva. La realidad, la Ciudad de Buenos Aires tiene lugares ya para cumplir condenas en caso de que haya detención. ¿Va alguien a esas cárceles? Sí, sí, hay, porque la ciudad tiene transferidos varios delitos que son delitos menores, los más importantes, porque todavía esos no se han sido transferidos, más allá de que sería importante que se empiecen a transferir. ¿No es el regreso de los edictos policiales? O sea, de la policía, que la policía termine... Sí, persiguiendo... No, lo que pasa es que los delitos, los de los edictos policiales no tenían una... Eran provenientes de la policía. Acá estamos hablando de una ley que tiene que ser tratada por un poder legislativo y debatido. O sea, tiene que haber una sanción judicial. Tiene que haber, pero una ley y luego tiene que tener la intervención de los jueces. No pueden intervenir directamente, la policía detiene, pero luego es un delito, interviene la justicia como cualquier delito de que se trate. Pero aún cuando uno puede aceptar, hipotéticamente, que es necesario legislar, y quizás hasta aceptar que hay que prohibir. ¿No falta el capítulo social? Porque efectivamente esa gente no está solo ahí como parte de una mafia. Sin duda tenemos que partir de la base que en realidad no solamente necesitamos esto, por eso creo que coincido con Alejandro, no es solamente esto, sino que también pensar en políticas inclusivas para que esta gente genere... Bueno, en realidad eso también depende de las situaciones económicas. Hoy justamente estamos viendo los cambios en el gabinete. Después de 10 años de kinderismo tenemos más de casi 10 millones de pobres en la Argentina. Entonces, por lo tanto, desde ese lugar, me parece que más allá de las cuestiones que tengan que ver con los problemas de seguridad que tiene la gente, la gente tiene miedo y lo sufre y lo padece, y la gente cuando para en un semáforo tiene terror a que venga un limpio de vidrio y se me rompe. Sí, eso es una irritación además, porque se te tiran el círculo, para que la situación es difícil. Y cuando va a un recital, como dicen, hay apretes por 150 pesos. Estamos hablando de muchísimo dinero. Hagamos de cuenta que esta ley alivia al vecino, ciertamente, de la presión que significa el trapito. ¿Es casual? ¿Es coincidencia simplemente que simultáneamente se eleve un proyecto de ley para pasar de 8.000 a 160.000 parquímetros en la ciudad? Con lo cual, muchos lugares donde el trapito te cobra, ahora te va a cobrar el parquímetro, pero todos los días, los 5 días hábiles de la semana. ¿Es casual? No, yo no creo que sea casual. Yo creo que una cosa va de la mano de la otra. Ahora, porque el gran argumento es en un lugar donde no se cobra porque alguien tiene que pagar. Correcto. ¿No es cierto? Ahora, el problema cuando junto con esto se discute llevar a casi el 60% de la ciudad al parquímetro, que es una cosa grande. Entonces, yo creo que tiene una relación una cosa con la otra y que para mí, y aparte que no va a solucionar el problema, porque las leyes sirven si solucionan el problema. Yo creo que cuando hay un problema social, la represión no es una salida. Porque lo hemos visto. O sea, la única salida es tratar de tener una política inclusiva que acá no existe. Con el tema cartonero se tuvo una política y permitió que incluso una actividad que no estaba regulada se la regule y por esa vía jugó un rol. Ahora, la política del macrismo es un poquito de sacar a los vendedores ambulantes, ahora sacar a los trapitos. Yo estoy de acuerdo con sacar a las mafias, pero en general las mafias están enquistadas. Pero toda actividad ilegal empieza siendo una actividad de subsistencia y después se convierte en mafias. No, bueno, pero el problema es si hay una regulación que se puede hacer como se hace en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, la ley esa que se votó hace dos años... ¿Cómo se podría combatir la mafia y al mismo tiempo darle laburo a esa gente? Si se arma, por ejemplo, un registro. Es la ley que se presentó toda la oposición, Macri la vetó. Pero ese registro permanentemente se va cambiando con cualquier tema de alguna denuncia que haya por algún delito, algún apriete, con un poder del Estado. Se va depurando esa lista para que quede realmente la gente que labura. Por ejemplo, no se pondría las barras bravas en esa lista. Sí, pero andá a comprobar que te apretó un trapito. Pero bueno, es que ahí tenemos el problema del Estado. Si el Estado no se involucra y de alguna forma no juega un rol, sino vamos a terminar intentando sacar a todos los pobres, porque hoy vienen por el trapito, mañana va a ser el mantero. Ahora, gente que no se le da una salida laboral... Pero no hay que comparar al mantero con... No, no, pero la política... Disculpa, la política es la misma. No son iguales. No, no son lo mismo. La política es la misma. No, no, sí, es gente que laburaba en este país hace muchos años. Hay un sector de la población que no tiene... El mantero no va y te rompe el auto, o el mantero no va y te pega. Es que a esos hay que agarrar. El problema es que no toda la gente que está hace eso. Yo te digo, mirá, hay muchos lugares donde no llega el Estado y el tipo que cuida se organiza, por ejemplo, y es querido por sectores de los trabajadores de un hospital de esto, porque si no te roban el auto. Y el Estado no está para cuidarte en esa situación. Y te lo roban. No pongamos a todos, por ejemplo... Se hace mucha la discusión de los estadios. Y en los estadios está la mafia de las barras bravas, que es la misma que está metida en la droga, está metida en los delitos pesados, está metida con la policía. Todos estamos de acuerdo en sacarnos de encima a esos tipos. Y si hay algún otro que aprieta y alguna otra mafia, vamos por ello. El problema es cuando se toman medidas que no toman en cuenta de que la gente que está ahí está por un... Hay un sector que está por una cuestión social. Pero no es la mayoría. Y bueno, pero ¿y por qué no lo hacen trabajar? En vez de darle el partímetro privado a una empresa privada que quiere llevar más que el 60% de la ciudad, se la quiere dar a que cobre una empresa privada. ¿Por qué en vez de darle plata a una privada, no utilizamos ese propio dinero para incorporar un sector de esa gente al mercado laboral y lo hacemos de ilegal, lo hacemos legal? Y lo regulamos, que no pueda cobrar en determinadas zonas. Bueno, hay lugares en la provincia de Buenos Aires donde son empleados. Y bueno, ¿y por qué no tenemos una porancia de ese tipo? ¿Por qué le damos las empresas privadas y nada a la gente que quiere laburar? Vamos a dejarlo hablar bien. Tengo algunas bases. Primero, en realidad, el espacio público es de todos. Y lo mostró claramente el informe. Y acá hay gente que quiere adueñarse el espacio público y por eso te decía, vos no te podés meter acá porque hace muchos años que estoy. El espacio público es de todos y todos tenemos derecho a usarlo y nadie nos puede cobrar por eso. Salvo que haya alguna autorización legal que tiene que ver. Con respecto al proyecto de ley de estacionamiento medido tiene que ver con una cuestión que viene ya una licitación vencida de hace mucho tiempo y este proyecto de ley está hace mucho más tiempo que el problema de que el proyecto de ley que ingresó ahora que tiene que ver con los trapitos, que es otro tema. Más allá de eso, el proyecto de ley que ingresó ahora no solamente regula el tema de los trapitos, sino también regula el tema del impiavirio. Es un proyecto que tiene que ver más, sobre todo, con la preocupación que tenemos hoy con el tema de la inseguridad. Uno entiende claramente que hay mucha gente, que puede haber gente que esto lo use como una subsistencia, pero la gran mayoría no es así, y sino que la gran mayoría tiene que ver con organizaciones que tienen alquilados sus lugares y pagando sus lugares y el Estado tiene... Si no puede hacer eso, ¿qué hace el Estado? La función del Estado, discutamos políticas públicas para incluir a esa gente, pero eso no tiene nada que ver con el tema de que la gente pueda cobrar, obliga a la gente a pagar para que... Pero una pregunta, hay un sistema que todavía funciona en algunos barrios, de estacionamiento medido, no parquímetro, sino tarjeta, que la venden jubilados, que incluso en un momento fue una salida... La provincia es así. La ley respeta, eso va a continuar. Pero en lugar de respetar lo que está muy bien hacer... ¿Por qué no se lo promueve? ¿Por qué no se lo promueve? Y en lugar de poner parquímetros... En vez de privatizar el espacio público, va a haber lugar donde va a continuar. Exactamente. No, pero ¿por qué no se lo promueve? Para dar trabajo. Que haga este mismo trabajo. Pene, pene, ahora, incémonos. ¿Qué es ese mapa? Esto rojo es a donde el proyecto que hoy tuvo sanción en la Comisión de Transporte y de Presupuesto de la Legislatura va a ir al recinto en los próximos días. Esto implica que la zona en rojo es donde se piensa cobrar por estacionar con parquímetros. ¿Y qué hacen los vecinos que dejan auto en la calle? No, está codido. No, 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 perdón. Sí, porque hay un estudio... Los vecinos que viven ahí no tienen que pagar. Hay un estudio... Los vecinos que viven en el lugar no tienen que pagar. No, disculpame, pero la ley no dice eso. Sí, lo dice. No, papá, acá tengo la ley. Disculpame, el decreto no dice eso. Dice que va a haber tres tarifas distintas, pero que le van a cobrar al tipo que está... ¿Me entiendes? Porque no identifican... No, no, el propietario no, el que estaciona no. No, pero la ley está votada. Hoy salió el dictamen. No, la ley todavía no la votamos. Salió el dictamen que ustedes promueven y le van a cobrar a todos en todas estas zonas. Al que vive no. Yo te quiero ver si le vas a cobrar al Frentita por estacionar con su casa. Lo que tengo entendido... Perdón, lo que tengo entendido... Espera, 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 un momento, un momento. Lo que tengo entendido de la lectura del proyecto del dictamen de hoy, lo que tengo entendido es que precisamente hay tres zonas de pago que en las zonas, en las dos primeras, las más baratas, no se le va a cobrar al Frentista, pero en la zona más cara, sí se le va a cobrar al Frentista un porcentaje inferior. Yo, Frentista, no pago nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Un amparo? No, bueno, todavía la ley no se aprobó. Seguramente seguiremos discutiendo en el... ¿Pero qué da por estacionar? Pero yo creo que... Pero mira, yo te doy un estudio para que... El tema del cobro al estacionamiento no tiene que ver solamente con el cobro, sino tiene que ver con la cuestión de ordenar y de lograr la rotación al estacionamiento, porque si no la gente tampoco consigue lograr la rotación al estacionamiento, en el lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Si uno no pone de alguna manera alguna regulación, pasa que termina transformándose la calle en un depositario de autos, y la gente que llega a ese lugar para hacer algún trámite nunca consigue lograr la rotación al estacionamiento. En cuanto a medida está en todas las ciudades del mundo, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Este estudio lo hizo en la Ciudad. ¿En tal superficie? ¿En tal superficie? Porque justo ustedes, cuando quieren perseguir gente, largan esto, que es para un negocio privado, ni siquiera es algo que va a permitir que recaude la ciudad. Pero yo lo que te digo es lo siguiente. Un estudio de la ciudad, de la ciudad, que hizo precisamente, descubre que la gente que va a estudiar y que deja el auto, el 1%, residencia 24, 53% gente que va por problemas de trabajo con el auto. Salud 3%. Solamente el 19% es gente que no está relacionado con un problema de salud porque vive o porque trabaja. O sea, quiere decir, ¿me entendés? Que el problema central del estacionamiento tiene que ver con actividades cotidianas. Ahora, por ejemplo, si querés sacar a esa gente los vehículos... ...que consiga el lugar para estacionar y no dejaron la cochera. Por eso necesita rotación. No, pero disculpame, pero el problema... Vos hablas de todo el mundo. En todo el mundo lo que se hace, se extiende en las redes de subterráneo, la gente que vive en el Gran París, en el Gran Nueva York, deja su auto en una playa grande, se sube a un tren y se deposita en el centro de la ciudad. Bueno, para eso tenemos que tener la política de transporte central. El metrobús es parte de eso. El sistema de subte chico. No hay una interconexión entre los trenes y el subte. Entonces no va a haber solución. Hemos extendido la red de subte. A la gente solo le vas a dar un masazo a la cabeza. No es que no hemos hecho nada con respecto al transporte público. Creo que el transporte público ha mejorado en la ciudad. El metrobús es un claro ejemplo. Hemos inaugurado muchas situaciones de subte. El metrobús es un golpe de efecto. La línea A está funcionando mucho. El más colectivo. No puede ser solo esa la política de transporte. Preguntale a la gente que toma los colectivos por la 9 de julio. Preguntale a ver si está raro menos o más a ver a que viaja colectivo. El transporte es solo colectivo. No, no. Es un transporte más. En la mega urbe, los subterráneos, los subte, el metrobús, la bicicleta que también aporta. Me parece que es todo un sistema. No hay que dejarlo en una sola. Pero no van a sacar el auto así. Lo que van a hacer es darle un masazo en la cabeza a los sectores medios y encima a los pobres los quieren rajar. Y el barra va a quedarse haciendo el negocio. Esa es la triste realidad de esta Argentina. Muchachos, les agradezco que hayan venido.